Venimos ya integrando lo que es el grupo como tal, vinculándose en las jugadoras del Atlético Huila que estuvieron participando en la liga profesional. Estamos tratando de implementar ya nuestra idea de juego como tal y tratando de hacer un sostenimiento, un mantenimiento en la parte de la preparación física. Sí, Jorge, ya estamos planeando, planificando el primer partido que es contra Valle. Estamos tratando de que el grupo se vaya encontrando y poder buscando esa forma de grupo, de trabajo colectivo para poder arrancar con pie derecho el zonal. Sí, señor, sí, claro. Lo primero que uno hace es mirar el grupo con los que uno les toca, mirar los rivales con los que se arranca y con los que se remata el torneo y pues ya hemos tenido la oportunidad de evaluar y analizar estos grupos, estos equipos, estas selecciones y satisfechos con lo que nosotros también podemos tener acá. Pues la verdad, Jorge, estamos ilusionados con eso. Primero que todo, esto es un sueño. Siempre que estamos al frente de la selección queremos ir a marcar historia, queremos ir a unos Juegos Nacionales por primera vez en fútbol femenino y hay que soñar, hay que soñar, hay que soñar en traernos esa clasificación.